En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que el Dios que nos invita a la conversión esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo Y los fariseos y escribas murmuraban diciendo Este acoge a pecadores y come con ellos Jesús les dijo esta parábola Un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte de la herencia que me toca El padre le repartió los bienes No muchos días después, el hijo menor juntando todo lo suyo Se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible Y empezó a pasar necesidad Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país Quien lo mandó a sus campos a apacentar cerdos Deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie se las daba Recapacitando entonces se dijo ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? Mientras yo aquí me muero de hambre Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Trátame como a uno de tus jornaleros Se levantó y vino a donde estaba su padre Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio Y se le conmovieron las entrañas Y se echó a correr Se le echó al cuello y lo cubrió de besos Su hijo le dijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Pero el padre le dijo a sus criados Saquen enseguida la mejor túnica y vístanlo Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies Traigan el ternero cebado y sacrifiquenlo Comamos y celebremos un banquete Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido Estaba perdido y lo hemos encontrado Y empezaron a celebrar la fiesta Su hijo mayor estaba en el campo Cuando volviera a la casa Oyó la música y la danza Llamó a uno de los criados y le preguntó qué era aquello Este le contestó Ha vuelto tu hermano Y tu padre ha sacrificado el ternero cebado Porque lo ha encontrado con salud Él se indignó y no quería entrar Pero su padre salió a persuadirlo Entonces él respondió a su padre Mira, en tantos años como te sirvo Siento desoderecer nunca ninguna de tus órdenes A mí nunca me has dado un cabrito Para tener un banquete con mis amigos Pero en cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo Que se ha corrompido gastando todos tus bienes con mujeres Matas para él el ternero cebado El padre le dijo Hijo, tú estás siempre conmigo Y todo lo mío es tuyo Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse Porque este hermano tuyo estaba muerto Y ha revivido Estaba perdido Y lo hemos encontrado De la mano de la Virgen María Hoy en sábado Y en este recorrido cuaresmal Quisiéramos también levantarnos Y ponernos en camino Como el que llamamos en la parábola El hijo pródigo Conscientes de que hemos caminado No pocas veces lejos del Señor, nuestro Padre Conscientes que no pocas veces Hemos amagatado a la herencia Y todos los dones que nos ha confiado Por pura misericordia y gratuidad Por lo mismo Esta disposición de levantarnos Y de regresar junto a él Reconociendo a los pecadores Es el llamado a la conversión Que resuena en este tiempo de cuaresma Que la actitud de acogida incondicional De este Dios que abre los brazos Que nos pone anillo en el dedo De sandalas en los pies Que nos pone traje de fiesta Y celebra para nosotros un banquete Sea una invitación A no demorarnos en la respuesta humilde A no dilatar la vuelta al Padre Y hacerlo a la manera de María Modelo de humildad y de oración Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte Dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de María la Virgen Le bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!